hola qué tal amigos del salvador increíble qué tal cómo se encuentran por acá andamos amigos nuevamente haciendo otros vídeos para tenerlos allí que disfruten ahí en casita amigos hoy sí amigos andamos con la compañía don verna ya que ustedes pues vieron los vídeos anteriores pues este los asustaron seriamente pero hemos quedado que vamos a ir ahí pero todo el grupo bueno mar no se recupera muy bien que se diga pero cuando ya todos estemos bien al cien por ciento primero dios vamos a ir nuevamente a ese lugar amigos para que vean de que no era don verna que los andaba asustando aquí está el propio míster dijo no era don verna el día el día que usted no fue con nosotros a grabar lo llevó la fregada antes antes que todo antes que empieza la disculpe y este pues todos hay algunos suscriptores que comentan que usted y pues comenten aquí hay que aclarar eso ahorita este don verna que usted no fue el dejo que anda asustando sino que usted andaba haciendo el mandado que dijo que iba a salir es que el problema es este verdad que cuando yo no ando en los vídeos tal vez porque haya salido a otros lugares y entonces estaba platicando con un señor de la república dominicana que yo siempre sé hablar con él y entonces él me dice que cuando yo no ando con ustedes él trata la manera de ayudarlos en los vídeos fíjate tengo un señor pesado nadie se puede imaginar fíjate tengo un señor pesado allá en la república dominicana y es lejísimo un país lejísimo dice que que aquí cuando es de día ya está de noche pero y platica conmigo en qué manera los ayuda porque él trata la manera desde de andarlos cuidando y trata la manera también de darle el susto fíjate está poderoso yo sé que él viene siendo como un chamán a quizá es chamán va a entender desde luego que dice que cuando usted no anda él trata la manera de quererlo asustar a uno o ayudarnos tratando la manera de como de como de como de cuidarlos verdad como de ayudarlos verdad y porque dice que él es bien amigo conmigo pues me dice a mí verdad y a mí me dice cuando no va a ir a grabar con aquellos chamacos le digo yo cuando no voy a grabar que no ando grabando con ustedes el día que no voy a grabar yo hablo por teléfono con él y él trata la manera de de ayudar dice verdad tratando la manera de de como decir si le sale algún susto puede algo poderoso que trata la manera que les puede hacer un daño él dice que trata la manera como de ayudarle porque si hay lugares peligrosos a quienes andamos nosotros y que puede fracasar uno él no es ningún hombre malo él es nada simplemente la verdad dice que es buena gente y trata la manera de cuidarlo si ese día que andaban ustedes ahí ustedes solos y dice que los asustaron tal vez puede salir alguna alguna como quien dice un mal espíritu que trata la manera como de ganárselo pero a través del tiempo dice que es lo que ha de darle valor a la persona porque hay quienes que en un punto le puede pegar un ataque cardíaco y no se puede correr allí puede quedar va entonces dice que él trata la manera como de poder atajar a aquel mal espíritu para que no le pueda hacer daño a alguno de ustedes así que pues aquí estamos siempre yo ando contento con ustedes aquí en esta montaña porque nosotros donde caminamos esta montaña son montañas peligrosas que puede estar le puede salir un un animal que no se llama el espíritu no que puede ser un un animal carnívoro que trata de la manera de querer agarrar una persona para comerse la verdad entonces nosotros pues en día nosotros entre nosotros los tres porque sólo los tres andamos aquí tratamos la manera de uno con el otro de dar los valores de cuidarlo verdad porque ajá porque imagina que venga un leñado que ni se supo de adónde aquí me creo todavía siento que me duele mira está todavía en una pelotilla mira lo que para que no me grabaron aquel día cuando esta montaña me dan para un gran total que quiere que sepa uno quiere que uno sepa pues resistir el golpe no es que sepa pelear ni nada no hay que pedirle a dios que le dé fuerza para para poder aguantar esos golpes porque hay veces que uno ni mira nada cuando cuerdes el gran leñado compa hay que tratar la manera de pedirle a dios que los ayude si viera ese día que los asustaron nos tiraron unos tetuntes que los pararon cerquita una vez yo me acuerdo que a este lo cruzaron y un gran leñazo mira a la red novedad cruzado y todo y uno es en orden vejate cuando vengo en tío leñazo esto de aquí sabe que no había tirado porque yo más venía atrás y hay veces que también en los palos arriba hay palos que se quiebran y en vez de hay andan animales arriba y cuando lo miran a uno como que es que les da miedo y salen en guinda y tocan aquellos palos y le lo cuajan aún no también hay otra que hay protectores también desde las de las montañas y cuando miran cosas así dicen ellos atacar mejor baja porque fíjate que te cortas una vez cuando fuimos a grabar allá que el lugar que fuimos que dice que cuando se mira un caballo en esa posa dice que enseña que va a haber un hogado a procesar cuando fuimos a salir a cabalito este porque fue a ella una casa de arriba a preguntar verdad que como de qué tal era de la posa allí y en el ratito que éste anda ven acá cayó un gran trozo que igual que este era igual que este hombre y lo porque era un palo desde seis va camarada un palo de seis va grandísimo cuando nosotros íbamos ya que creer bajar a verla la posa esa se dio que el gran esparpado y fíjate que la suerte que éste juega ahí a preguntar a esa casa si no va los embocamos allí y viene el minuto del leñazo y esa posa allí pues dicen que cuando se mire ese caballón ese caballo viene a traer las almas del que se boga y puede hacer porque imagina para que salga así que digamos que no no sale todos los días ni frecuentemente sino que sale casi digamos como una una o dos veces por año pero sabe de que cada vez que sale el solo traer el alma va de la persona ya porque siempre hay un abogado la gente que hay en esa casa y cerquita ya sabe bien el mate y ellas cuentan esa historia y dice que es señas conocidas que cuando miran este caballo que anda allí porque el abogado a traer el alma y que viene babó así que bueno pues y adolfo que cuenta pues cállate que yo me he quedado asustado de todo esto lo que ha estado pasando en estos días estos días y eso que este dolor no les acompañó ayer y qué le pagó no me tuve un atraso un poquito más y ya me me lleva a la pelona entonces hoy en día anda con toda la pelona arrasando yo mira de todos los años que andan en el canal todos los años yo me he sentido bien contento que no me ha pasado nada pero estos tres meses que hemos pasado ahorita seguidito yo me he asustado los han tocado cosas como un zarandeo fuerte porque enfermedades no yo digo que no ha ido cayendo de los que andamos tratando en el canal enfermo este es el año más fregado para nosotros los increíbles en todo por eso este es el año de 2021 es el año más fregado para todo el salvador increíble y tal vez bueno ahí también algunos suscriptores también hay yo sé que les ha pasado algo en este 2021 por ejemplo mi pésamo para las personas que han perdido ser queridos o personas que están bien enfermas en los hospitales personas que les dio COVID personas que no hombre si nos quedamos bajitos decir un montón de cosas que han pasado esta navidad va a estar bien algo fregado fíjate nosotros pues yo pues en mi sistema yo siempre yo me he puesto algo algo este fíjate que en este tiempo de estos tres meses que ha pasado como dice mira el mes el mes de octubre ese mes es peligroso mucha gente me había dicho eso yo donde ya dije yo no creía pero si hemos tenido unos buenos zarandeos fuertes en miedo sustos en las montañas y también en las enfermedades porque yo he quedado tan asustado en mi mente yo creía que el salvador increíble iba a morir ahí a según hemos quedado está sin sin trabajadores sin miembros donde andar grabando ahí yo me he puesto pensativo decía yo pues quizás el salvador increíble en mi mente va a llegar a terminar va a caer en quiebra así porque en todo en ayuda en todo amos amos muertos porque digamos que nosotros la alegría de nosotros es es cuando una persona manda para las ayudas para las demás personas pobres verdad y nosotros tratamos la manera de sentirlos contentos cuando andamos regalándole también a la gente bajo y entonces porque la gente hay mucha gente también que pobrecita que necesita va hay mucha gente que también le pide a uno y yo no quisiera regalar pero no puede porque si no tiene dinero no en que uno quiera no no puede va porque hay mucha gente que si verdad tienen necesidad y entonces nosotros lo agarramos de parte de esa es una base que lo agarramos cuando alguna persona manda una ayuda es como que hay un nuevo espíritu para nosotros para una alegría y también pues este le damos gracias a dios también va sí ajá entonces nosotros digamos que el canal el salvador increíble es un espíritu vivo que mueve esta montaña nosotros ande quiera andamos y pidiéndole a dios también que los ayude y pidiéndole también a todita a esas personas que ven el salvador increíble que nosotros queremos como la misma familia como que fuéramos unos hermanos va dándole pidiendo dándole bendiciones pidiéndole a dios que les ayuden todos vamos en que los cuide nosotros pues el trabajo de nosotros es así creer en en dios y creer también en las personas que que los mandan ayuda y que ven el sabor increíble va así que pues de parte del sabor increíble pues un abrazito a toditos uno por uno a todo el mundo todito el que ven el salvador increíble es que hay bastante personas que si los apoyan imagínense en vivo a veces esta persona del otro lado del mundo si es posible hasta de júpiter los saludos y si hasta el planeta marta los mando un saludo si no hay pues agradecerle a la linda audiencia también verdad que siempre están respondiendo ahí en los comentarios pidiendo que hacer o pidiendo salud o diciendo que están viendo el salvador increíble gracias amigos bendiciones a todos este dejamos estruido por acá ya regresamos enseguida vamos a tratar a ver qué es lo que tratamos de ver aquí en este lugar porque ya que aquí en la montaña ahorita aquí estamos en las afuera de una montaña pero que vamos a seguir caminando y para dentro a ver que los desapara la vida ahorita amigos bendiciones y y y